Luna Luna, ruégale que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar Música Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbarar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar Luna, ruégale que vuelva y dile que la espero en la orilla del mar Música 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 Música